Mira esta es la casa, la puerta, mira las condiciones de la casa, mira la cocina, este es mi cuarto, mira como esta el baño, mira mi niño que es más chiquito, ahí, las niñas, Hola Buenas, buenas tardes, mira yo soy Yavira Peñapel, tengo 32 años, soy madre soltera, con 3 niños, chiquito, menor de edad, el problema es, a ver yo Arne, el problema es que hay como explicarte, eh, alma tiene bienestar social, pero, no, a ver yo Arne, pero no nos quieren ayudar, estamos en la calle, estamos solas, no tenemos donde estar, tuve que romper esta casa, tuve que meterme aquí, para que nos ayudara, este es mi niña, la mantequita, este es el medio de Arne, eh, nosotros estamos pidiendo ayuda, porque afuera nos estamos amenazando, que tenemos que salir de aquí, y si yo salgo de aquí, para donde voy a ir, entonces, yo no te he pedido ayuda, ayuda porque en la vida mundial no nos resuelven nada, no quieren hacer nada, no quieren ayudar, eh, no tenemos luz, no tenemos agua, eh, la comida es gracias a unas amistades mías, que son las que están viniendo aquí, para traerme la comida, eh, los recibimos aquí, malísimos, fueron los que llamaron a la policía, la policía es amenazando, diciendo cosas, y, no aguantamos más, la situación, eh, las niñas mías tienen miedo, están ajustadas de todo lo que está pasando, porque cada cinco minutos ven tocándonos las puertas, diciéndonos cosas, y ya no aguantamos más, de veras que no aguantamos más, y, mirando, 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 diciéndonos estamos cansados de todo esto que está pasando, no nos están amenazando, que si la policía es que si iban a llevar a ir a la bomba presa, nosotros estamos cansados de todo eso, mi hermanito, estamos cansados de este tormenta casa de los vecinos, mirando, estamos, necesitamos ayuda, porque estamos cansadísimas, de estar dependiendo de la gente, entonces los vecinos aquí malísimos y entonces ya me tiene cansada, entonces amenazando que si es loco, que si viene un loco pues si nos va a matar, que si es policía, que si quiere igual a mi mamá presa que si a nosotros nos van a internar en un mate en un hogar de esos entonces nos tienen mal esta es la otra niñita mía bueno, yo tengo miedo porque dice que van a ir igual a mi mamá presa y entonces mi mamá es papá como para mi porque mi papá no está aquí no me ayuda en nada, viste y entonces yo quiero estar con mi mamá y yo no quiero que mi mamá vaya para la prisión entonces yo quiero que usted me ayude para que estemos en familia completa porque no tenemos casa y estamos viviendo a casa de los vecinos los vecinos ya nos votaron porque le duele por favor, por favor, yo necesito que me ayuden pero ya no aguanto más esta situación que estoy llevando no puedo dormir me siento mal muy mal mis niños andan alteradas estoy en espera que venga el gobierno o vivienda a ver que van a terminar conmigo que van a hacer conmigo me tienen así en pausa es nada más que amenaza a ver a los policías amenaza a ver a los vecinos es amenazando y amenazando pero si no aquí no tengo luz si quieren pueden ver para que vean la idea de que se vean aquí no hay luz nada, a mí a la roca me ha sido tendida no tengo ni una bota de luz esta casa es fuerte yo me metí tuve que meterme rompí la puerta y entré porque estaba en la calle esto lo hice jueves el jueves por la noche bajo el paro de agua que cayó yo estaba con mis niños y tuve que romper la puerta y meterme porque esta noche estaba vacía entonces gobierno, vivienda estoy en espera de ellos no sé lo que hagan no sé por favor, nada más que necesito ayudar nada más que pido ayuda es lo mismo que yo necesito que me den aunque sea un pedacito de algo algo que me dejen con eso algo que necesito que me den respuesta rápida